El agua viene muy turbia, tenemos la sospecha en acción contra el hambre de que el agua A nivel de usuario en las casas, como vamos a verificar ahora mismo, este cloro se ha consumido ya durante el tiempo de transporte para oxidar la materia orgánica que viene con el agua Entonces este agua tiene el riesgo de contener contaminación bacteriológica, entre ella la bacteria del cólera Vamos a hacer un pequeño test para comprobar si el agua contiene algo de cloro o no ¡Gracias! 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 Tenemos que esperar unos segundos En esta escala miramos la concentración de cloro en miligramos litro. Entonces si hubiera cloro, si hubiera tres miligramos litro, tendría que ponerse de este color rosa. Si no hay nada de cloro, se queda el color blanco y luego los distintos colores intermedios. Como se puede comprobar, el cloro no ha llegado. El cloro que han añadido a nivel del río en la zona de captación del agua no ha sido suficiente y se ha consumido por el camino. Posiblemente sin llegar a eliminar toda la contaminación bacteriológica. El 70% de la población de Yuva está bebiendo este tipo de agua. Estamos hablando de 500.000 personas en riesgo de contraer el cólera.